Buenos días, mi nombre es Yur Cleidy, vivo en los edificios del Banco Obrero en Guatire y tengo 5 muchachitos con 36 años. Hola, mi nombre es Adriana, tengo 29 años, soy ama de casa y estoy esperando. Hola, yo soy Nicole, tengo 25 años de edad, soy una empresaria y trabajo en el Banco Central de Venezuela. Hola, mi nombre es Gabriela, tengo 25 años, estoy llegando de Francia por haber sido francés y por ahora estoy desempleada y mi papá me paga los estudios. Primero de diciembre de 1963, celebración de las elecciones. Ay, aquí todavía no hay nadie, pero bueno, son las 6 de la mañana y como dice mi mamá, el que madrugó a Dios le ayuda y el efecto. Gabriela, mamichis. Gabriela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Soy Eberito, aquí llegamos a una comida. Ay, bueno, dale gracias a Dios que nos está llegando a otra. Sí. Bueno, pero ya nos toca, uno tiene que votar, uno tiene que hacer su voto. De verdad que Gabriela, me lo hizo bastante bien, pero ya le llegó a una comida. Sí, no, y además tener un presidente mucho tiempo en la presidencia no es bueno porque con Gómez y la dictadura ya nos dimos cuenta que nada que ver es. No, pero no, y aparte, te vamos a darle gracias porque llevó muy alto su idea de la democracia, o sea, su gabinete estuvo con muchos ministros de distintos partidos políticos. No, y además fiel desde el principio, el agarró y cambió la constitución, que en verdad para mí fue la mejor elección que pudo haber hecho. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, está bien. Bueno, yo me llamo Adriana. Gabriela, mucho gusto. Mucho gusto. Estamos aquí en la colita para votar. Bueno, colita, tú mismo le he dicho colita, pero es que no llega temprano y todavía no se ha hecho la cola. Sí, sí. Disculpe el entrometimiento, pero estaba escuchando su conversación y estuve totalmente de acuerdo. Pero como lo detraco también, plantó muchas cosas y se dieron diálogos. Se dieron diálogos. Algo no visto en, como en las dictaduras de Gómez, sí, sí. Ya, entre empresarios, sindicatos, militares y hasta la iglesia, con la finalidad de obtener apoyo. Y también se creó una política exterior para defender los precios del petróleo venezolano. Sí, y estabilizar la democracia. Sí, yo me acuerdo que se dio origen al movimiento izquierdista revolucionario y al Partido Revolucionario Nacional, que hizo que Ciudad Democrática perdiera a la mayoría en la Cámara de Diputados en la promulgación de la nueva ley. ¿No? Este, perdón por la pregunta, pero... Ay, bueno, buenas tardes, mi nombre es George Leidy. Buenas. Buenas, buenas, buenas. Ay, hola, mami, qué linda tu barriguita. ¿Cuánto tiempo tienes tú? Ya cinco meses. Ay, Dios me lo bendiga. Amén, amén. ¿Cómo se va a llamar? Julián Antonio. Julián Antonio. Está como grande, para cinco meses. Sí, no, es que... También que es amoroso, no te vayas a sorprender a veces. No, yo no sé, porque... Bueno, ahí vamos, entonces. Bueno, pero como les estaba comentando, Rómulo de Tangur de la que tuvo un... Ay, lo económico, te dije lo económico de la Constitución. Además que Rómulo de Tangur cree, el gobierno se creó la OPEP, que... Bueno, no sé si sabes qué es la OPEP. Obviamente, sí, sí. Pero la OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ¿no? Aclarando dudas, por si lo sabías, ¿no? Sí, bien. Y junto con él se creó la... Claro, ya se prende algo nuevo. ¿Tú lo has dicho? Ah, sí. Y junto con él se creó la CBG, la CBP. La CBP, también por si no sabes, es la... Es la... La Corporación Venezolana de Petróleo. Ahí trabajas mi papá. Sí, porque también hay unos años. Claro, tiene un nivel. Bueno, más que todo la construcción de nuevas escuelas y liceos públicos, ¿no? Este, eso... Bueno, estoy en mis muchachos. Gracias a Dios estudiando. Sí, por el buen camino. La educación. Sí. Dios nos lo diga. Este, bueno. Se crearon más de 3.000 liceos y 200... Más de 3.000 escuelas y 200 liceos públicos, ¿no? Este, y bueno, gracias a Dios hoy en día, más del 90% de los estudiantes están en eso, estudiando. Como Dios manda. No, no, de verdad que comentó mucho la idea de la educación, la educación, y no aparte de la educación, sino también en obras. Por ejemplo, en el 61, terminó la construcción del Parque del Este. Muy buen parque, o sea, bellísimo. Y después, al año siguiente, en el 62, inauguró bastantes obras, por ejemplo, el lago, el, pues del lago Maracaibo. Ay, qué espectacular, bellísimo, chica. Cuando uno pasa por ahí, se le comienza la caramba, Maracaibo. Sí, de verdad, yo tengo unos familiares allá que me dicen que es espectacular. Es monumental, es monumental. Sí. Bueno, nada, gracias a Dios, a la ley agraria, que nos ayudó mucho a mi familia y sobre todo a mi esposo, pues, porque este nos otorgó varios créditos, posibilidades de crédito, y asistencia técnica, y además, un mercado bien organizado, con los productos agrícolas, que, bueno, nos está ayudando, de verdad que sí, para poder ganar. Para poder ganar, aquí estamos. Sí, bueno, pero, de todas maneras, no todo el mundo piensa como nosotras. Todo gobierno tiene sus pros y sus contras, y no sé si ustedes se acuerdan, hace un año, creo que fue, el 24 de junio, cuando íbamos a celebrar el aniversario de la Batalla de Carabobo, el presidente se estaba dirigiendo hacia los próceres de su carro, y le dieron un atentado. Ah, yo me acuerdo de él. Ah, sí, durante su trayectoria, ocurrió uno esta y yo, fue por una bomba que se dice que estaba en el carro, en un carro que estaba al lado de él, y, oye, trajo como consecuencia muchos heridos, ese fue el día que murió nuestro coronel Armas Pérez, ¿vale? Que yo digo que, para el malhablado le trae sus consecuencias, ¿vale? Sí, porque se le quemaron las manos del presidente. Y acuérdense, porque él dijo que él no era corrupto, y que se era corrupto, y que se había tocado el dinero del país, se le iban a quemar las manos, y a definir que se le quemaron ese día, las manos, y pues es que a mí no me ganas un cuantito porque... Fíjate, chica. Ese, es corrupido. No, de verdad, que... Estoy impresionado con las cosas que pasaron. Sí, sí, sí. No, bueno, y esta constitución se ve buena, o sea, el que va a durar hasta largo. Sí, esa es verdad. ¿Qué se ve? ¿Qué va a durar hasta largo? ¿Hasta cuándo se vive? 999. Oye, esperemos. Ojalá. Sí. Esperemos, sí, bueno. ¿No se acuerdan de ahí? Ojalá dura esta más que el 999, creo. Sí, porque todos estos presidentes cambiando la constitución a cada uno. Sí, no, eso, mirá, les pica un ojo y cambia esa constitución. Sí, y los llamas todos así, de verdad. ¡Wow! Es que agradece a la medida de los presidentes. Hoy, todos los primeros de enero vamos a tomar cocadas. Son así, son así. Mira, es que les de paz, es que me contaban mis abuelitos, con el mismo cuento chino siempre. Ay, es que la constitución no la dejan quieta. No, 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 no. Yo creo que es el único país donde la constitución no cambia todos los presidentes. Es impresionante. Bueno, a favor de ellos. Claro, claro. A favor de ellos. ¿Qué vale? Este, no, y el barcelonazo. ¿No se acuerdan de ese barcelonazo, chicos, el 25 de junio? Que aquellos militares que se le alzaron al presidente. Y no solo el barcelonazo, porque en Puerto Cabello, en el 2 de julio, estoy del barcelonazo. Que se fue más grave. Ay, por barcelonazo. Ya, mamá. Hubo más de 400 muertos y 700 heridos. Me acuerdo. Que se fue feo. Y bueno, el gobierno logró. Y el margen de Valencia. Pero eso fue feo, feo, feo. Pero bueno, no se acuerdan de aquel día, no me acuerdo, de diciembre, creo que fue el 16. Sí, bueno, el 16 de diciembre, que llegó al país, el presidente de Estados Unidos. Uf, ese presidente. Con las cosas, se acabó con las cosas. Ah, qué américo. No, vale. Eso fue el boom del momento. Sí, eso fue. Fue en todas las revistas, en todos los periódicos, eso salía. Sí, yo me acuerdo, mis muchachos me lo dijeron. Gracias a la escuela, sí, me lo dijeron. Pero bueno, aquí estamos. Este, yo les voy a decir algo. Yo no sé ustedes, pero, o sea, a mi clase social, a los míos, a los por allá de mi, tierra, este, también este gobierno nos afectó un poco el transcurrido de los años, porque hubo una disminución de los sueldos y salarios, y con chalea de más, aumentó los impuestos. Y uno que se rige nada más de la agricultura y esas cositas, es muy difícil seguir adelante, pues, porque nos las pone, nos las pone en manos, que mira, hay que echar para adelante. Y bueno, nosotros andamos aquí, para ver qué pasa, volviendo. Bueno, a ver. Para ver si ocurre un cambio. No sé, bueno, eso nos pasa a nosotros, a nosotros ustedes. Sí, 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 sí. Y también la... ¿La qué? ¿La qué? La... ¿La qué? Sí, la creación del tribunal civil, también, para reprimir a esos corruptos políticos. Sí, sí. Sí, no. No, es verdad, ya... Bueno, sí, ya estamos hoy aquí, primero de diciembre, vamos a votar. Y te voy a decir algo, yo creo que va a ganar Raúl León. Para mí, que también hizo eso, eso. Sí, en mi pueblo estamos con esa, que es León y que es León. Bueno, que sea lo que Dios quiera. Amén, chicas. Ah, el sí, de verdad que sí, te valga la pena. Que no respetamos este rumbo de botán cor, porque, sí, sí, mamá, de verdad que no me quejo, pero... Hay que cambiar la decisión. Sí, no, la verdad que hice cosas buenas, también malas, pero... Bueno, ya es hora de cambiar, ya me gusta mucho de este señor Raúl León. Sí, Raúl León es... Y Raúl León es hablado, irá mucho tiempo con un presidente, eso de verdad que no nos favorece a los venezolanos. No, y según... Ahí viene, abriento es el poder. Ahí, 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 esa es la palabra. Sí, sí, esa es la palabra. Sí, sí, esa es la palabra. Es tú, está radiado de ir a parar a Venezuela. Pero bueno, miren, ya abrieron, me toca. Saúl. Bueno, saúl, bueno, señora. Que le vaya bien. Vente, bueno, pero... Aquí quedamos. Pa'lante, pa'lante. Sí, pa'lante. En las elecciones de 1963, queda como ganador el candidato del partido del gobierno, Raúl León, con 957.574 votos. No, 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 no.